La Asociación de Restauranteros ha advertido que prácticamente el 30 o el 40% de los negocios no va a poder volver a abrir después de la pandemia, o en estos momentos que deberían de hacerlo. Es muy difícil reiniciar un negocio cuando ha permanecido cerrado por seis meses. Es volver a buscar el personal, limpiarlo, encontrar los gustos de los clientes y lo más importante es ganarse la confianza de los comensales. Claro, todos nos gustaría salir nuevamente a comer en un restaurante, pero hay dos factores importantísimos. Primero, la confianza de que en ese lugar se estén observando las medidas de higiene correspondientes y que no nos contagiemos tanto en lo que se refiere a sentarnos en una mesa como en la preparación de alimentos. Y lo segundo importantísimo es que no hay mucho dinero circulando. Así es que el consumo, como en muchos otros negocios, ha disminuido drásticamente y los restaurantes no van a quedar por fuera en esto, especialmente aquellos que ofrecen comida como para la clase media, como para la clase media alta. Esos van a sufrir un poco más. Tal vez, ojalá, que podamos continuar con las medidas sanitarias en forma estricta, no solamente en los negocios, sino nosotros mismos cuidándonos para que no caigamos en un rebrote y después tengamos que volver a tomar algunas medidas que no nos convengan para nuestra economía. Ya escuchó usted al chef Willy, Willy Degelman, que lo acabamos de entrevistar. Él explica que en otros países de Europa no fue necesario ni siquiera cerrar la economía. Dejaron a los clientes, dejaron a los ciudadanos que se busquen sus propias medidas de auxilio sanitarias en el sentido de que cada quien vele por su propia seguridad sanitaria. Y dejaron la economía funcionando. Esperemos que podamos reactivar la economía sin tener que regresar a una segunda ola de pandemia. Mientras tanto, le agradezco mucho la atención.